Hello darkness my old friend I've come to talk with you Silencio Palabra de 8 letras cada vez más difícil de recordar o más fácil de olvidar Y ando detrás de ellas que desaparecieron al compás de una banda que no paro de tocar para poder reunirlas a la hora de cenar La verdad, tengo la necesidad de un silencio fácil de dañar dañado por la sociedad la cual no ha salido a valorar Entre miles de palabras yo la buscaba pero nunca la encontraba No sabía por dónde empezar hasta que supe dónde la podía hallar y ese lugar era la realidad cuando en cualquier momento se podía observar cuando dos personas se besaban cuando se deseaban cuando se miraban cuando simplemente se amaban Increíblemente no me era suficiente cuando buscaba ansiosamente algo que me calmará la mente Obedecido a todo un rebaño no lo conseguiré lo sé por eso cada año prometo que no me rendiré y alcanzaré Música 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 Música